Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona Era así que eras una vez, la triste historia de nuestro amor Era así que eras una vez, la triste historia de nuestro amor Cuando tú llegaste a mi vida, enamorándome yo de ti Cuando tú llegaste a mi vida, enamorándome yo de ti Y es que no podré olvidar, la noche aquella cuando yo te conocí No, no, no podré olvidar, que fuiste mía pero no de mí Mírame, dime la verdad, por favor ya no mientas más Mírame, dime la verdad, por favor ya no mientas más Pero de ti, pero de ti, de ti depende esta nuestra historia Y que todo termine en un cuento de amor Para todos los sonideros del mundo Familia Carmona Jiménez Y es que no podré olvidar, la noche aquella cuando yo te conocí No, no, no podré olvidar, que fuiste mía pero no de mí Mírame, dime la verdad, por favor ya no mientas más Mírame, dime la verdad, por favor ya no mientas más Pero de ti, pero de ti, de ti depende esta nuestra historia Y que todo termine en un cuento de amor Oh, 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 oh Gracias.